que se nos vea bien. Ya está, ya está. Bueno, estamos en ritmo compás del interior, en la escalera, donde ni como hemos podido. Estamos grabando una de las bandas que van a tocar esta noche y bueno, que ellos mismos se presenten. Tengo por aquí a... Bueno, soy Alfredo, soy guitarrista de Distance. Yo soy Lucho, soy batería de Distance. Y bueno, que hablen de Distance por una banda que está arrancando en la escena underground y un poco que hablen de cómo está viniendo, tienen algo grabado. Lucho es el veterano de Lucho. Bueno. Pues a ver, somos un grupo que llevamos desde 2000, más o menos. Mira la cámara, que me lo están viendo la gente. Bueno, desde 2002, más o menos, desde aquí de Madrid. Hacemos un metal técnico progresivo, que busca mucho la melodía, la técnica y a la vez tenemos un canto que es melódico y neutral. Tenemos influencias de muchos tipos, desde textos, rolleras, factory, primeiras, históricos. Entonces, pues nada, y tenemos un EP dado. Hicimos unas simcopias que se acabaron en una semana, más o menos. Hemos ganado varios concursos como el granicto y algunas cosas más. Sí, sí, sí. Y hemos trabajado con muchísima gente como Hugo, como Textos, como Fidel. Y esta noche, ¿qué esperan del concierto con la gente? Pues nada, Fidel, pues nos gusta mucho. También es un rollo que nos mola muy bien, porque nosotros, digamos que de todo lo que es el metal, hemos leído desde lo que es el AOR, ahí el power y todo, hasta el LED más técnico. Y ahora puedes entrar un rollo atrás, escandalado, nos encanta. Y nada, a ver qué tal, a dar un buen espectáculo. Y ahora mismo, ¿la banda qué está haciendo? ¿Promocionando el CP? ¿Preparando nuevo material para grabar algo más? Lo que estamos haciendo es que estamos acabando de grabar los últimos temas para nuestro primer disco. Vamos a hacer una preproducción, una cosa ya interna para nosotros, para ver qué tal suena, para ver qué tal van saliendo las cosas. Y una vez que las tengamos ya preparadas, pues a meternos a sacos un día, a coger pesas y lo que hago. Y para la gente que ahora mismo está escuchando The Nois Aguar en TNT y así en 20 y tantas estaciones, como digo yo, a lo largo de la semana, 23 estaciones, estamos en México, Islas Canarias, España, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Guatemala, y creo que no se me ha olvidado alguna más. Si no, que me perdonen. Pues a esa gente, ¿qué le podemos decir? Que nos van a ver y nos van a escuchar. Pues nada. ¿Cómo contactan con Distance? Pues actualmente desde Twitter, MySpace, todas las redes sociales, Facebook, Taz, si buscáis Distance Metal o Distance Official, en cualquier red social nos vais a encontrar. Y nada, en muy poco tiempo tendremos material nuevo y seguramente ya tendremos a grabar lo que sea nuestro primer disco y seguro que cuando lo saquemos os vais a enterar. Y para esta noche, ¿cuánto tiempo...? Bueno. ¡Ay, que se nos va la luz! Perdón. ¿Cuánto tiempo van a echar? Vamos a tocar un CD más o menos de 40, 50, 22. A la vez no puede venir y viene... Entonces depende un poco de qué tal vayan los horarios y si la gente te apetece a escuchar un poco más, pues extenderlo. Pues yo agradecerles estos tiempos, además que este tiempo era un poco una toma con tanto, pues desconocíamos de la banda y ya que aprovechamos que hemos venido aquí a la invitada por Blanca de DMS de Promotion, al concierto. Mañana tenemos ese concierto también en Las Cali, pues aprovechar un poco y darle una oportunidad también a ustedes que son bandas que están emergiendo y nada, lo que ustedes quieran decir. Y nada, nosotros encantados de hablar con todos vosotros y nos veremos pronto. Nada, que veáis nuestro mayasper, busquéis en YouTube, en Facebook, 20 y Twitter. Sí, y a ver qué os parece. A veros vosotros. Pues esto fue La Banda Distance, ya saben, hay en todas las redes sociales y nada, hasta la siguiente entrevista vía audio en The Noi's Outwork Radio Show, en todas esas estaciones, 20 y tantas ya, y si no en The Noi's Outwork. Así que mucho metal y hasta el siguiente reportaje.